Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la, la, la A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una ruota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida La, 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 la Voy a reír, mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar Pa' qué llorar, pa' qué sufrir, empieza a soñar a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás Eso, mi gente, la vida es una Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la I did my best to notice When the call came down the line Up to the platform of surrender I was broad, but I was kind And sometimes I get nervous When I see an open door Close your eyes, clear your heart Cut the cord Are we human? Or are we dancers? My sign is vital My hands are cold And I'm on my knees Looking for the answer Are we human? Or are we dancers? Pay my respects to grace and virtue Send my condolences to good Give my regards to soul and romance They always did the best they could And so long to devotion You taught me everything I know Waved if I, wish me well You've gotta let me go Are we human? Or are we dancers? My sign is vital My hands are cold And I'm on my knees Looking for the answer Are we human? Or are we dancers? Will your sister be alright When you dream of home tonight There is no message There is no message We're receiving Let me know Is your heart still beating? Are we human? Or are we dancers? My sign is vital My hands are cold And I'm on my knees Looking for the answer You've got to let me know You've got to let me know Are we human? Or are we dancers? My sign is vital My hands are cold My hands are cold And I'm on my knees Looking for the answer Are we human? Or are we dancers? Are we human? Or are we dancers? Are we human? Or are we dancers? Or are we dancers? I had a dream so big and loud I jumped so high I touched the clouds Whoa-oh-oh-oh-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh-oh-oh-oh I'm never gonna look back Whoa-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh oh No please don't wake me now One, two, three, four ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!